La Escuela de Policía Simón Bolívar inició con la primera jornada de incorporaciones para prestar servicio con la policía. La Escuela de Policía Simón Bolívar es una de las instituciones de formación policial más importantes del país, recibiendo estudiantes de diferentes departamentos como Cauca, Nariño y Valle del Cauca. Actualmente abrió incorporaciones para jóvenes que deseen cumplir con su servicio militar con la Policía Nacional. En nombre de la Escuela de Policía Simón Bolívar invitamos a toda la región a que se vinculen en esta campaña que estamos realizando de capacitación y formación de nuestros jóvenes aspirantes auxiliares, cuyos requisitos son ser mayor de edad, contar con el nivel académico y el título de bachiller, ser soltero, no tener hijos, no tener investigaciones, penales, no tener multas ni sanciones. Somos uno, somos todos, vínculate. Las incorporaciones inician hoy 15 de enero y no tienen fecha de cierre. Las personas interesadas en pertenecer deben acercarse a la Escuela de Policía Simón Bolívar en Tuluá, a la Oficina de la Región de Incorporaciones para que conozca los requisitos para ser parte de la Policía Nacional.